hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del boom beach y bueno dos noticias nuevas para el día de hoy bueno primero primero tenemos nueva habilidad en cañonera si tenemos mini conmocionador ok esto es una habilidad que la utilizamos ya en eventos como el mega cangrejo ha aparecido es como una es como mínimo conmocionador paraliza una defensa más tiempo de más tiempo de lo normal o sea la congelación que tenemos en cañonera sería más tiempo que la habilidad que tengo en cañonera ya la vamos a estar probando pero solamente como le digo funciona contra una defensa ahora la vamos a probar la otra noticia nueva es que vamos a agrandar el grupo si la verdad que estamos bien con los 25 estamos bien yendo bien con el tema de información así que creo que no va a haber problema en agrandar la fuerza lo vamos a hacer 50 porque hay muchísima gente que quedó fuera y quería participar así que lo voy a estar agrandando ya en unos 15-20 minutos que cuando vuelva a la otra cuenta cambiaré y aumentaré a 50 a 50 miembros para que puedan venirse 25 chicos más y bueno este podamos compartir operaciones y deseamos más y tal vez así tengamos un poco más de informaciones para no tener problemas en iniciar operaciones un poco más grandes bueno vamos ahora vamos a hacer algunos ataques bueno ya que estamos aquí con el doctor terror también vamos a probarlo a ver bueno las primeras en la primera no lo voy a probar vamos a romper la tercera cuarta base en la tercera cuarta base ya lo vamos por una realidad porque las primas son tan sencillas la verdad que no vale la pena perder tiempo ahí así que vamos a hacer esto rápido vamos a la fase 3 voy soltando todo todo tanques médicos sólo una lancha de médicos la capina bueno vamos a ver tiro agarro la habilidad se la disparó a un lanzacohetes y bueno como pueden ver es una congelación que tiro pero dura muchísimo tiempo si dura el doble el doble de tiempo que una un shock normal y la verdad que eso está buenísimo porque ataque full su casa que necesitamos buena operación más que nada en operación una operación esto va a ser brutal si porque hay alguna base que se pueden atacar con full su casa necesitamos pero congelar un lanzacohetes que no va a disparar y lo necesitamos congelar por mucho tiempo entonces esta habilidad viene genial yo lo veo mejor para operación no para por por tema full su casa porque varias veces me pasa que tiene una congelación y todavía me falta me falta sacarles algo al núcleo para reventar y no tengo más energía entonces con esto podemos congelar ahí lanzacohetes en el doble de tiempo que un con un shock normal que tiramos de cañonera lo que no sé ahora si podemos pillar o sea si pegamos al centro de dos edificios no sé si podemos agarrar más más de dos no pero ya le estaremos probando a ver no sé si por acá habrá acá hay dos juntos así que vamos a probar aquí el medio a ver si pido dos parece que no parece que solamente afecta a uno igual voy a volver a tirar por las dudas solamente estaría solamente estaría pillando una defensa si no no afecta a dos aunque tiramos al centro no no afecta a otra así que bueno como les digo igual o sea por más que nos pillemos varias veces lo mismo es muy buena la habilidad más que más para operación como les digo vamos a la siguiente fase 4 bueno la fase 4 ya saca un cristal grande la verdad que cada vez que grabo el doctor terror tengo tengo suerte en sacar varios cristales algo más de más de dos como pueden ver ahí tiro una congelación normal un shock normal y ya se ha acabado se ha acabado si tiro una una shock y una una habilidad nueva de cañonera contra el conmocionador la verdad que dura una eternidad si ni siquiera soy yo utilizado en la cuarta parte de la vida y ya hemos destruido ese ese conmocionador 2 ahora se lo voy a tirar el cañón bueno aquí como pueden ver la verdad duró muchísimo tiempo es increíble aquí el cañón boom sigue manipulado congelado a ver vamos a ver por arriba como van aquí aquí congelado el conmocionado de los dos conmocionadores como pueden ver están ahí quietos y ahora increíble porque esto esto si viene bien la verdad que duele muchísimo bueno fase 5 terminada también sin sin problema vamos a la siguiente bueno la verdad es algo bueno que han puesto esta semana pero pensé que esto iba a llegar el jueves porque siempre llega un jueves cuando viene cuando viene la mercader siempre pasan cosas los jueves digamos siempre traen estas novedades o habilidades los días lunes o jueves pero bueno esta vez ha llegado un miércoles es algo nuevo así que desde ya vamos aprovechando también hay cañón boom bien vamos a ir para para la parte derecha bien ya estoy congelando cañones los tres cañones están congelados lo malo es que no no es como la otra habilidad que manipulaba directamente será esa es esa es la mejor creo habilidad que pueden poner la cañonera a manipular cualquier tipo de edificio esta no es no es algo como eso pero la verdad que funciona de 10 porque si que deja parado mucho tiempo la defensa bueno ya estamos terminando la fase 6 vamos a la última bien ahí está aquí información para el equipo así que vamos de genial vamos ahí vamos a reforzar vamos a la última bien vamos a entrar por parte derecha primero para hacer limpieza una vez que me quite los cañones boom nos vamos para la parte izquierda para este lado y luego acá voy a manipular cañones boom pero una vez que nos quitemos esto bien al otro cañón boom del fondo lo dejo quieto un buen rato porque voy a demorar en llegar hasta esa zona vamos para la parte izquierda vamos para la parte izquierda vamos para la parte izquierda vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bien, estamos haciendo aquí Bueno, ya hemos limpiado Toda la base del Doctor Terror Solamente queda destruir el cuartel Y lo damos por terminado Voy a parar la energía ya que me queda El cuartel y listo Bueno, la verdad que Fue sorpresa esta habilidad No la esperaba el día de hoy No he estado revisando Las novedades por las redes sociales O sea, de vez en cuando tiran un poco De información y la verdad no la he estado revisando Porque la verdad no tengo tiempo para eso Pero la verdad es mejor, creo Enterarse un poco por sorpresa O sea, me tomó por sorpresa, la verdad no sabía que iba a llegar esto El día de hoy, esta habilidad increíble Pero la verdad es agradable Entrar y ya encontrarse con algo nuevo Así que, nada amigos La verdad es muy recomendable la habilidad Más para operaciones Ya estaremos probando Daría un ataque en operación Y lo estaré probando con esta habilidad Y estaré compartiendo ataques también Así que nada amigos Ya saben Latinos Boom Lo encuentran muy fácil Poniéndolo con mayúsculas ahí Por buscar fuerza Nos mando un saludo Un abrazo Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!